El presidente de la Federación Mexicana de Fronton, Pedro Santamaría, acusó que el nivel del Fronton nacional descendió de la cima mundial al tercer lugar, por culpa del exdirigente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo. La gente que creó, a la que le dejó el control, Alfredo Castillo, venían de un sector empresarial que no sabían de Fronton, no sabían de Fronton, creó una federación, nos quitaron el registro a nosotros y la federación que crearon, la crearon año y medio después. La política del entonces director era contra las federaciones, pero paradójicamente, año y medio después, creó otra federación que fue totalmente financiada desde las arcas del Estado mexicano. El dato más claro del deterioro del nivel del Fronton en México es que en el Mundial de 2014, México ganó seis medallas de oro y fue el mayor número de medallas que se obtuvieron, que fueron 12. En Barcelona, ya bajo la dirección de esta federación de españoles y empresarios mexicanos, se ganaron tres medallas de oro y tres medallas menos en general. Ese es el resultado más palpable de esta gestión. Pedro Santamaría explicó que luego de cuatro años de litigio, se ganó el juicio que hoy se traduce en devolver el control y capacidad de regir el Fronton en México. A partir del primero de abril, retomamos los trabajos y la gestión de los deportistas, de nuestros deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, para Juegos Panamericanos. Terminamos los campeonatos clasificatorios. A pesar de que no teníamos el control del deporte Fronton, nunca dejamos de darle seguimiento a todos los deportistas. Pedro Santamaría tiene una destacada carrera dentro de este deporte, con el cual representó a México y lo colocó en el podio tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y ahora, como dirigente, quiere devolver el lugar que le corresponde a México en el contexto internacional. Vimos a conocer de manera oficial esta lista de 14 deportistas que van a Panamericanos. Tenemos que dar la obligación oficial de dar la lista el 7, nos adelantamos. Y luego, bueno, tenemos dos meses de preparación muy intensa para llegar a Perú. Y esperemos que no pase una cosa de lesión o accidente. Yo no soy ningún salvador, ni mucho menos, pero sí creo que soy un conocedor y alguien del frontón mexicano que sabe hacer las cosas y que trataremos de hacerlas bien. Con CONADE, con el Comité Olímpico Mexicano y con las autoridades que corresponde a trabajar, con CODEME también. CONADE nos ha prometido apoyo. Todos debemos contribuir a que se acaben los casicazgos en las federaciones nacionales. Con información de Sergio Abarca, Notimex.